Las rupturas de pareja, one couple after another broken, dice los americanos, una detrás de otra rota, ¿por qué? Lo que has dicho tú, falla la base. Entonces, hay muchos amores hoy, no digo solo en Estados Unidos, hechos con materiales de derribo. Igual que la vida profesional, o sea, la gente que triunfa en la vida es la que toca bien una tecla. No tres, una, un buen periodista, un buen médico, un buen arquitecto, un buen ingeniero. No, no un señor que toca siete o ocho cosas a la vez, que es imposible con la especialización. Yo venía a poner de manifiesto un tipo de hombre liviano. Lolaides, la mantequilla sin grasa, la coácula sin cafeína, el azúcar sin glucosa, el ser humano sin sustancia, con cuatro grandes notas dentro. Edonismo, lo importante es placer, placer y placer, y el placer es importante, pero dentro de un orden. Consumismo, tener, acumular cosas. Permisividad, todo está permitido, todo vale, haz lo que quiera. Y relativismo, que es casi un mal endémico en nuestra sociedad. El relativismo es que todo depende en última instancia de la óptica personal. Esta tetralogía da lugar a un ser humano sin referente y sin remitente. Educar es seducir con los valores que no pasan de moda. Un buen padre vale más que cien maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Educar es convertir a alguien en persona. Educar es acompañar, dirigir, encauzar. Y entonces es una tarea artesanal. Por eso la educación a barullo, así en general, y hoy en esta sociedad lo que faltan son modelos de identidad sanos. Es decir, referentes que uno diga, un chico joven, yo cuando sea mayor me gustaría parecerme a esta persona. Ese es el modelo. Una persona moderna, atractiva, liberal, sólida. Es como un imán que tira de nosotros en esa dirección. La palabra líder es una palabra de origen inglés. Líder quiere decir el que va adelante abriendo camino. Entonces, hay tres tipos de personas que pueden ser referentes para nosotros. Que son el profesor, el maestro y el testigo, de abajo arriba. El profesor enseña una asignatura, medicina o medicina interna, psiquiatría, matemáticas, historia del arte, y se queda ahí. El maestro, siguiente escalón hacia arriba, enseña lecciones que no vienen en los libros. Al alumno le gustaría ser con su maestro. Hay algo que descubre en él que no sabe verbalizarlo, pero que le tira, le empuja, le arrastra. Y por encima, profesor, maestro, está la persona que está por encima del maestro que es el que tiene una vida coherente y atractiva. Entonces, esta tercera es el modelo de identidad perfecto. Una vida encarnada, o sea, vista en la cercanía, que haces que tú la emites, que de alguna manera te gustaría parecerte a ella. Ese es el gran concepto. Hoy hay muchos profesores, pocos maestros y escasos testigos. Y el testigo es una vida abierta, ejemplar, positiva, que digamos que sirve. Es una lección abierta. ¿Qué ocurre? Fíjate, por ejemplo, lo que está pasando en la sociedad. Permanentemente presentamos la vida de personajes famosos sin mensaje. Para llegar a donde quieres, tienes que ir por donde no quieres. Es decir, que para alcanzar el objetivo grande, tienes que renunciar. Y en esa renuncia hay una parte positiva, ¿no? Es decir, aprender a decir que no a uno mismo pensando en un objetivo mayor, ¿no? Es lo que se podría llamar la visión larga de la jugada. ¡Gracias!